... ... ... ... ... ... ... ... ... Vaya movida, eh? Sí, un año, un año, un año, un año, un año más, un año más, un año más, un año más, un año menos, bueno, un año más mejor, sí, sí, o un año menos, mucha movida, muchos grupos, mucho trabajo, te tratas como negro, me gana, morfio, te voy a pedir un plus, ¿eh? ¿un plus para qué? ¿un cara plus? No, macho, porque, mira, estoy haciendo por aquí como Nadal, y aquí nada, y aquí nada, ¿no? A ver, Morfio, Norte, Centaura, Leonardo Marchesi, Mirabella, mira, Centaura van a quitar los toros, aquí yo no hay toros, pero el Centaura que tiene que me conozco, ¿entonces no es lo que torear, Centauros? No, Centaura es como un unicornio diferente, ¿no? ¿Tiene cuernos? Sí, solo meteora, quemasa de... Ah, solo meteora, aquellos muchachos que estuvimos ahí, en una cueva, quedó ahí abajo, en la cueva, pasando un calor. Sí, sí, no, pero lo que... ¿Sí? Sí, a ti. Ah, no, a mí, a mí, ¿no? ¿No? ¿A mí? ¿Y quién no? También estuvieron, ¿qué más? Un año, señores, animal, inmune, Freddy Fresquez, ck, frejito, estoy, нет. Está fresco, ¿no? Sí. Y aquí en este pueblo, macho, tío, mira, 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 vibra, mira, mira, esa ilsa, misma, daleazo, esa al menos MONQUIA. Bueno, sí, también pasó eh, brujería, brujería... puntería... No abuelos aquellos muchachos, yo era alucinabonoso abuelos como mi padre, sí, 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 sí,on cuadrabajo con el machete, decían W+, metebuero, guanta afuero, guanta guera. Con el machete y parece que iba al voliences aquí. No, parece que se iban a caer para atrás. Un penitesteem, ah sorry, en ploderos. que yo, los hombres me han dicho que Juan Brujo que se la mire buena. No, no tiene pito, Juan Luis. No. Pito Wilson. Viste que está Pito Wilson. Está Pito Wilson y Juan sin pito. Juan sin pito. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Mil trailer. Mil trailer. Ah, sí, eso que son mil en la banda. No, son mil. Mil, mil, con L. Sí, sí, pero mil trailer, mil en la banda. Mil, con L, con L. Son mil en la banda. Aláis. Aláis. Eh, Bellabestia. Bellabestia, nuestros amigos de Bellabestia. Qué grande, eh. Cuántas, cuántas anécdotas. Sí, tenemos un montón de anécdotas. Qué más. Qué más. Qué, qué, qué fechas. Denuncias, policía. Ah, nada. Acoso. Tenemos denuncias, papá. Dale, dale. Eh. Ahora se viene un mes, enero, todos a la tele. Enero vamos a hacer un especial de todos en la trena. Todos en la trena. Frikitín en la trena. Y pa' qué estamos grabando esto. Y el trineo, coño, tira ya, macho, que estoy aquí pelándome de frío con el puto trin. ¿Y tú cómo se te ocurre venir a Laponia así vestido? Porque es Laponia. Laponia. ¿Quién Laponia? Laponia. Yo Laponia. Yo Laponia. Yo Laponia. Sí, papá Noel, que vamos a hacerle una entrevista aquí a luego a Chiches. ¿A quién? ¿A Chiches? ¿Vive Chiches, bien? Sí. Mira, me llegó una gasta de Red Bull, mira. Joder. Paz Club patrocina el espacio de hoy. El espacio. Y bueno, y la verdad que hemos llegado un año... Ha sido un año... Apoteósico. Apoteósico para frikitín. El año que viene... El año que viene no sé dónde estaremos, ¿no? No sé, yo estaré en la China. No sé. ¿En la China? Yo no sé, yo estaré en la China. Pero en la China en el bar de casa, no es la China de Asia. De Asia no. En Asia no tenemos guita para... No. Estamos sin un duro. A ver, simplemente agradeceros... A todos. Vuestro apoyo. A todos los que nos hayan a todos. Exactamente. Muchísimas gracias por aguantarnos. Y... Por aguantarnos. Sí, es verdad. Es que hay... Y... Y esta Navidad me pidan con gorros. De Navidad. Sí. Con gorritos. Y... Y... Y la ponía. La ponía. La ponía. Qué horror. Yo me toqué el pito que me rito. Es una peli del destape. ¿El destape era? Sí. El destape era nada, estoy yo. Sí. Y la verdad que... Yo estoy contento con esta nueva etapa de Freak Day. Sí, aparte... Como líder te hablo de... La movida y la verdad que estoy contento y... Y espero que esta etapa continúe forever. Pero una etapa positiva. Sí. Hemos sacado la negatividad totalmente. Como... Sí, en este último año, pero sobre todo en estos últimos cuatro meses. Sí, sí, sí. El cambio a nivel trabajo, a nivel... Entrevistas. Anímico. Anímico y personal. Ha sido... Ha sido grandioso. Monumental. ¿Y para qué lavamos tú? Y lavamos esto, pues, para todos nuestros seguidores y... Sí, voy a tomar rumbo. Que os queremos, que os llevamos en el corazón. Y gracias por aguantarnos y estar ahí. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Besos sanales a todos. Blanqueamiento. Blanqueamiento centaurax. Sí. Eh... Papá Noel, si pasas por casa, quédate diez minutos más. No, no. Papá Noel, si va a tu casa, nos sale. Lo sabe, eh. Lo apto. No sabe, eh. Termina con un blanqueamiento anal, pero tal. Y sobre todo, no sé si tienes que añadir a alguno de nuestros grandes seguidores o oyentes. Bueno, un saludo a todos. A todos. Simplemente a todos. A todos. A todos. Que lo queremos a todos. Que son todos espectaculares. Y... Y esperemos que... Bueno, nos veremos antes de... Paz, amor, y... Más sexo y... Y arranqueamiento anal para todos. Sí. Besos. Besos. Happy. Un happy. Happy birthday. Feliz Navidad. ¿Qué es el Halloween? ¿Halloween, no? ¿Halloween? No, no. Ah, no es Halloween. No, es Navidad. Feliz Navidad. Chao. 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 Chao.